Dijo que transpira Bozzo. ¿Transpira Bozzo o transpira Bossi? ¡Opa! ¿Por sí o por no? Por sí o por no. Ya no. Acá no, si empezamos... Hoy leí una cosa tuya, que no pude creer que con la única persona que estuviste cuatro años tomando antidepresivos. No, no, no. ¿Con Bossi? No, no. Sí. Perdón, ¿usted sabía que ella estuvo cuatro años tomando antidepresivos por su amigo Martín Bossi? Martín Bossi que se define... No es verdad. No es verdad. ¿Cómo? Los periodistas mienten porque yo lo leí. Sí, señor director, lo leí hoy. No, bueno. Vos se ha dicho que mi mejor amigo es Federico Jope. Lo dijo en una nota recién que lo acopilló. No, no. En Infobae. Eso es real. Eso es real. ¿Y usted? No, no, no. No, no, no. No creo que sea verdad eso. Yo soy como Martín. Le meto IVA a las anécdotas. Y es verdad, tuvimos como una relación así muy... Pero cuatro años no estuvo mal. Cuatro años con antidepresivos. No, fueron tres años y pico. Ah, bueno. ¿Con antidepresivos? No, no. Ah, yo dije. No, no, el antidepresivo lo empecé ahora. Tres años, cuatro pastillas. No, de verdad te digo. No, con Martín Posi no. Si vos sabés todos los quilombos. No, ya sé. No sé, mi Tinelli, el día del debut, Martín estaba con esta chica, no otra chica. Martín vino tarde al debut conmigo y con Artasa. Porque la señora fue, le hice un quilombo extraordinario. No, no. Estaba con otra chica. Yo no le hice quilombo. Me tocaron el timbre diciendo que me habían engañado, o sea, la chica con la que había estado la noche anterior, Martín. No, raro es Martín. Raro, raro. Me llamó mucho la atención. No era Martín. Y siempre estoy yo, Tutankamoria. No, no, no. Si hay algo que no voy a certificar es que haga eso vos. Y vino vestido de Polino Martín. Me decía, te juro que no, te juro que no. ¿Lo de la pastilla o lo de la chica? Claro, porque en la revista habría Polino. Hacía Bosi de Polino por eso. Por eso llegó tarde y fue vestido de Polino. Tremendo. Es brutal. Siempre estamos nosotros, Casano. Siempre, siempre. No hay manera de zafar.